¿Quién causa tanta alegría? ¡La Reina de los Cielos! De generación en generación hemos cantado a la Reina de los Cielos la Madre de Dios, la Virgen María Escuche la programación mariana de Radio Mundial Saludemos al plazo Por eso el cristianismo con grata melodía repite de María su nombre sin cesar repite de María su nombre sin cesar su nombre sin cesar ¿Quién causa tanta alegría? ¡La Reina de los Cielos! Celebre con nosotros el novenario a la purísima concepción de María del 28 de noviembre al 6 de diciembre Radio Mundial con las tradiciones de su pueblo Por eso el cristianismo con grata melodía Este 7 de diciembre ¡Todos a gritar! ¿Quién causa tanta alegría? ¡La Reina de los Cielos! Radio Mundial con las tradiciones de su pueblo Radio Mundial Por eso el cristianismo con grata melodía La purísima se hace sentir en cada hogar nicaragüense Los madroños florecen Las pastoras y los sardinillos adornan los altares afirmando que María es de Nicaragua y Nicaragua es de María Radio Mundial La número uno en todo La gloria y sumo contento Puede ser La gloria La gloria y sumo contento y sumo contento Es de María